Abriendo la conversación, solo aquí, en Fórmula Noticias Tabasco, con Gabriel Aiza. Continuamos. Sí me gustaría por supuesto que no es tan fácil, no es común platicar con alguien de la talla de O. Y de verdad gustoso, mis queridos tabasqueños, así que estoy a las órdenes aquí. Me es inevitable preguntarte, porque es un contraste de emoción esto, después de un triunfo tan avasallador, pero es inevitable preguntarte el tema de Rosalinda López Hernández, porque no puede haber una alegría completa, siendo Fórmula. Es una triste noticia, porque Rosalinda era una estupenda amiga, una gran compañera. Yo estoy seguro que su aportación al Senado mexicano iba a ser de primera. Tenía un compromiso con la gente, con la democracia, con Tabasco absoluto. Pero sé la vida. Yo siempre sostengo que Dios sabe cómo hace las cosas, por qué las hace y cuándo las hace. Entonces, en esa fe, yo estoy seguro que Rosalinda deja un gran ejemplo, un gran recuerdo que vamos a honrar. Hoy platicaba con Berenice, que es su suplente y que ya es senadora electa, y coincidíamos en eso. Vamos a trabajar mucho por Tabasco y por México para honrar esa memoria, para recordar esa memoria, que es como a Rosalinda le hubiera gustado actuar, ya estando en funciones como senadora. Claro. Y bueno, tú tienes una trayectoria enorme, larguísima. Eres un parlamentario profesional, un político profesional, que ha recorrido la milla aquí en el estado de Tabasco. Pero también, evidentemente, eres un actor público de talla nacional. Has estado en situaciones muy importantes de este país. Pero creo que la que viene, Oscar, si me lo permites, desde mi punto de vista personal, pudiera ser la más importante de la historia de los que van a estar en el Senado de la República, por lo que pudiera empezar a partir de septiembre, y es el famoso Plan B que plantea el presidente, el Plan C, perdón, y que plantea el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero que también ya retoma la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Sí, seguramente es un momento histórico de lo más formidable en todo nuestro devenir como república, como país. Mira, ya desde el momento en que llega una mujer por primera vez a la presidencia de la república, ya es un hecho que lo vamos a recordar en todos los libros. Pero la forma en que llega, teniendo 36 millones prácticamente de votos, y votos que ya se está haciendo el diagnóstico, y lo primero que arroja es que medio mundo votó por ella, los ricos, la clase media, los profesionistas, los jóvenes, los de los programas sociales, porque se decía que Morena y que Claudia nada más tenía el apoyo de los que son beneficiarios de los programas sociales, y no, allí está el gran México, el México profundo de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, de las comunidades marginadas, pero también los pueblos como los aparentemente más educados, es decir, que hayan ido a la escuela, a la universidad, que tengan una cuenta bancaria muy abultada. Entonces, eso le da un sentido histórico y que sea totalmente pacífico. La llegada de Claudia Sheinbaum. El que vaya a llegar ahora, cuando hay una geopolítica global complicada, la elección en Estados Unidos de Norteamérica, tan disputada que no sabemos quién va a ganar, si Biden o Trump, el que haya una guerra, una guerra que es real en Ucrania, en Europa, que haya un genocidio por parte del ejército israelita en contra del pueblo palestino, todo eso da un marco histórico de situaciones que no habían ocurrido, por lo menos al mismo tiempo, después de una pandemia y después de muchas otras cosas. Así que somos muy afortunados en estar construyendo, ser parte de la construcción de este segundo piso de la cuarta transformación. Claro, nunca nada ha sido fácil, si son factores internos o son factores externos. ¿La combinación? La combinación. Entonces, viene una circunstancia, creo yo, desde el punto de vista histórico, muy importante, insisto, podría ser la más importante para los que estén siendo parte del Congreso y en particular de cada una de las cámaras, en lo que corresponde a ustedes del Senado de la República. Me parece que has tocado un punto sumamente importante que es el efecto geopolítico, porque no sabemos en qué momento va a haber un nuevo orden a partir también de las guerras comerciales. Incluso Argentina comienza a jugar un papel ahorita porque sus políticas empiezan a dar algunos resultados, pero también hay quienes están imaginando que hay una especie de conspiración internacional con el tema de las izquierdas y este tipo de cosas. Es decir, buscan la llegada de mi ley para tratar de generar un equilibrio y mantener a la raya a China, que es un país sumamente importante e influyente. Pero bueno, y el Senado también tendrá que participar en este tipo de cosas porque es su facultad. ¿Cuál es el compromiso de Oscar una vez que has recibido el beneficio del voto y la confianza ciudadana en la pasada elección? Mira, Román, yo lo tengo muy clarito. En primer lugar, mi agradecimiento, porque yo solo se lo debo a Dios y a la gente. Yo no le debo esta senadoría a una persona en especial, no se la debo a un grupo ni a una mafia, a nadie. Yo se la debo al pueblo de Tabasco, a sus mujeres y a sus hombres, sobre todo jóvenes, que fueron los que creyeron en mí y han creído en mí muchos años. Yo llego con un compromiso mayor que cualquiera, porque es la tercera vez que voy a ser senador de la República. Las tres veces de mayoría y las tres veces en segundo lugar. Es decir, a mí no me han dado nada regalado ni nada fácil. Las has construido. Pero había una encuesta, además, Oscar, que te posicionaba, para sorpresa de muchos, bastante bien. Bueno, pues simplemente ahí están las encuestas. Y luego a mí me quitan el primer lugar de una senaduría, porque se lo dan por género a una mujer, y lo respeto. Y qué bueno, qué bueno. Y yo acepté gustoso ir en la segunda posición, sabiendo de mi trabajo y sabiendo que el pueblo de Tabasco siempre me ha protegido y me ha cuidado. Entonces, yo tengo un gran compromiso. Pero yo soy el tabasqueño que más elecciones tiene ganadas, porque he sido tres veces diputado federal y ahora voy a ser tres veces senador. Es decir, tengo una carrera legislativa. Yo tengo seguramente un compromiso mayor para con ese Congreso de la Unión. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, para mí son dos vertientes muy claritas. La primera, las leyes de la Cuarta Transformación consolidadas. Entre ellas las reformas constitucionales, como es la electoral, como es la del Poder Judicial, como es la energética, como es la que le va a dar posibilidad que la Guardia Nacional dependa del Ejército Mexicano, de las Fuerzas Armadas. Pero también las de Seguridad Social. Vamos a modificar ahora la ley del Issste para poder corregir ese entuerto y esa injusticia que se hizo contra maestros, contra maestras, contra servidores públicos que le están cobrando muchos impuestos, que le están limitando sus jubilaciones, que le están pidiendo más años de trabajo, más años de edad. En fin, totalmente injusto, injusto. Bueno, vamos a corregir eso. Vamos también a sacar adelante ya, Román, en septiembre, porque yo soy diputado federal ahorita en funciones y a partir de septiembre soy senador de la República Primero Dios. Entonces me está tocando trabajar las dos partes. Por eso puedo hablar con propiedad como secretario de la Convención de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados actualmente. Vamos también a hacer la realidad de lo que la doctora Claudia Sheinbaum dijo en campaña, que va a haber una beca para todos los niños de preescolar, de primaria, de secundaria, para que puedan comprar sus útiles, sus uniformes, sus zapatitos. Hay que ayudar a la niñez, a los jóvenes. También la otra iniciativa es que va a haber un apoyo para las mujeres de 60 a 64 años, mientras llegan a los 65 a su pensión universal. Estos son apoyos muy dirigidos. Sí, son dos programas sociales complementarios, importantísimos, obviamente asistenciales, pero que tocan a un segmento de la población, Oscar, que vive una situación verdaderamente compleja. Esa es la realidad. Digo, México es un país que en términos de economía ha crecido y en términos del concurso internacional es una de las economías más fuertes del mundo. Pero la realidad es que estos problemas de desigualdad social en el país siguen prevaleciendo en menor medida, pero pues eso no significa que el problema ya no esté. Claro, y eso hay que entenderlo. Somos la economía número 12 del mundo, de más de 200 países. Ah, pero más de la mitad de la población vive en pobreza. Claro. Marginada, sin oportunidades ni de escuela, ni de salud, ni tampoco de empleo. Hay niños que se suicidan en la primaria, en la secundaria, en el colegio de bachilleros. Hay un problema enorme que acaba de dar a conocer el director del colegio de bachilleros en el estado de Tabasco y que ese tipo de cosas pudieran generar un estímulo para decir, no, yo voy a la escuela porque voy a recibir un apoyo. Claro, es que se ha demostrado que quienes están recibiendo un apoyo se está aprovechando por una mayor cantidad de muchachos, de jóvenes, el ir a la escuela. Muchos sí, y no lo puedo negar, pues es una realidad. Muchos lo agarran el dinero para tomarse la caguama, para darle una recarga al celular, pero la gran mayoría está utilizando para bien ese apoyo. Claro. Entonces, bueno, tenemos que ir a esos programas asistenciales, pero ojo, hermano, eso solamente es temporal. Necesitamos nosotros educar a nuestro pueblo. Claro. Necesitamos capacitarlo para un trabajo, que tenga un trabajo digno y bien pagado en condiciones, queremos que venga inversión extranjera, sí, pero con empleos bien pagados. Sí, claro. Porque si no a una tarea de esclavitud, mejor nos quedamos como estamos. Entonces, ese es el gran desafío de la cuarta transformación, llevar a una sociedad con igualdad de oportunidades y que el Estado mexicano tutele primero los derechos de los pobres. Como dijo Andrés Manuel, primero los pobres. Hay que gobernar para todos. Pero yo, ¿por qué voy a proteger primero los derechos de los poderosos? Claro. ¿O de los ricos? ¿Por qué? Que es lo que todavía no se ha logrado comprender, ¿no? Sí, y menos hacer. Un gobierno, ¿estamos pensando en un gobierno social? Es un gobierno social. Social demócrata. Muy bien. ¿No? Y además progresista. Bueno, hablamos de todo lo que viene, pero también ya mencionar 30 segundos, defender la política actual del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a cómo queda establecida y en su visión de futuro, ¿también está incluida en la agenda? Sí, por supuesto. Y sobre todo acompañar a Claudia Sheinbaum en el segundo piso de la 4T. Y en Tabasco tenemos el compromiso de cumplirla a los tabasqueños ya. La 4T tiene que llegar convertida en agua potable, en pavimento de calles y de caminos, en luz eléctrica, en escuelas dignas, en seguridad, en salud, seguridad pública, en salud, que haya centros de salud, hospitales, con medicinas, con doctores, con ambulancias. Esto es la 4T. Ese es el segundo piso de la 4T. La oportunidad de trabajar. ¿Por qué? Tenemos una refinería, pero ¿esto le sirve algo a todos los tabasqueños? Le sirve al país, pero no a los tabasqueños. ¿Cuántos van a trabajar que sean tabasqueños en esa refinería? Muy pocos. ¿Y cómo se va a regresar? Digo, el costo que tenemos de que la refinería esté aquí en el estado de Tabasco. El costo social, el costo ambiental. Vean el relajo que se trae en Paraíso. La pobre gente está sufriendo. Sí, cómo no. Y mucha gente de Paraíso te dice, yo no quiero esa refinería, porque para mí nada más ha sido daño. Y no es casualidad que Morena haya perdido las dos elecciones municipales en Paraíso. Me parece que es una buena reflexión. No es casualidad. Y es una contaminación, no solamente por llegar a ocupar un espacio para el cual la zona no estaba realmente, totalmente preparada. Puede ser estratégica por el puerto, sí, pero también hay una contaminación social, sí, que ha alterado el orden de la vida de los paraisenios. Pues imagínate nada más los precios. Sí, claro. Las rentas. Por supuesto. Y no todo el mundo trabaja en la refinería ni en petróleos. Entonces, es una obligación de Óscar Cantón Cetina trabajar para que esa desigualdad en Tabasco la combatamos. Y estoy seguro que Javier May Ríguez y Claudia Sheinbaum lo tienen muy claro. Y tenemos que trabajar para que el tabasco ganadero, el agricultor, el pesquero, el silvícola, vuelvan a renacer, a generar más empleo y más alimentos y empleos bien pagados, insisto en eso. Muy bien. Óscar, para despedirnos, vamos a estar en contacto, vas a estar en diálogo permanente con la ciudadanía a través de Fórmula. Y entiendo que también a través de otros medios, algunos se van al Senado y pues ya se vuelven. No, no, pero yo no soy así. No, al contrario. No te vale. Estamos aquí firmando, ¿te acuerdas? Y lo firmo ante notarios. Casi con sangre. Casi. Muy bien. Porque como soy de sangre azul, se va a borrar. Quedó grabado, quedó grabado. Muy bien. Gracias Román por la oportunidad y saludos a todo el auditorio de verdad. Y gracias por el voto y la confianza. No vamos a fallar. Son las 4 con 19. Tiempo de pausa. Volvemos.